Doña Irene González Vidal, tiene 48 años de edad y es originaria del municipio de Pichucalco, Chiapas, pero tiene 20 años radicando en el municipio de Acayuca, Veracruz, y desde hace un año se ha dedicado a bolear zapatos en el parque de este municipio debido a su estado de salud. Antes me dedicaba a trabajar en casa, era empleada de labores del hogar, pero la verdad pues en casa pues era un sueldo muy pequeño que me daban, me daban 80 pesos diario, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Yo me enfermé de un riñón y ya no pude seguir trabajando en casa, porque el riñón se me infectó y me lo tuvieron que quitar. Debido al estado de salud de Doña Irene, empieza a bolear zapatos como un medio para seguir generando ingresos y así apoyar a su esposo en los gastos del hogar. Mi pareja, él bolea, él me propuso si yo quería bolear, al principio yo no quería, porque pues sentía yo que me daba pena hacerlo, pero ya de ahí ya pues yo dije no, pues es un trabajo honrado que voy a hacer y pues me voy a ganar, en que sea para las tortillas, va saliendo aquí, porque pues ya ves que la situación está muy difícil y pues así ambos nos echamos las manos entre los dos. Ganando alrededor de 100 pesos diarios, boleando entre 5 o 6 pares de zapatos, es como Doña Irene es una más de las mujeres emprendedoras que día con día buscan el sustento para la familia. No es mucho, pero pues en que sea, a veces sacamos los 100 pesos en el día, a veces no, pero pues 5, máximo unos 5 o 6 pares, es lo que se bolea en esta temporada. En noviembre y diciembre, si es un poquito más, porque es cuando hay un poquito más de dinero, porque por los aguinaldos que dan y todo eso, pero ahorita es muy bajo, es bajo, estos meses son bajos, pero cuando menos, gracias a Dios, aunque sea para las tortillas salen. Gracias. 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 Gracias.